Estres a la ubicación de inmediato Déjame hacer una cosa y fíjame una vez en la vida Puedo haber explotado todo Puedo haberme hartado y haberlo explotado todos los coches Me acaban de joderlo, cosa es presión Cosa es presión, ustedes me entienden ¡Muera! Me quedo aquí A la mierda, aquí me quedo Buenas noches Nah Hola, ¿qué hacen? Y la luz roja No, si, no, si, ahí Venga Agua No, no, no No, no, no Soé tan rudo que me llevé a los furros de por medio La verga Mi ciego no tiene límites, en serio ¡Buenas! Vení a robarle su lancha ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, loco? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Te parto, eh? ¡Ale! ¡A nadar! Hay mucha estructura, así que puede... Eh... Hola ¿Hola? Hola 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 Hola